Las plataformas itinerantes de acción social más conocidas como PIAs continúan acercando los servicios del Estado a la población en las cuencas del Amazonas esta vez con la participación de los ministros de Defensa y de Desarrollo e Inclusión Social. Zarparon para llegar a los poblados más alejados de la Amazonía y acortar así la brecha con las instituciones del Estado. Cuatro plataformas itinerantes de acción social y dos buques recorrerán las cuencas de los ríos de las regiones Ucayali y Loreto como parte de la cuarta campaña PIAs 2018. Desde la base naval de Nanay, el PIAs Río Morona zarpa rumbo a 19 poblados por casi 40 días llevando los diferentes programas sociales. La población que vive en pobreza y extrema pobreza recibirá a este grupo de profesionales que se encuentran listos para reencontrarse con ellos. El PIAs Río Morona llegará en seis días a su primer destino. Como en cada campaña, buscará realizar un aproximado de 18 mil atenciones. Nosotros llevamos una serie de beneficios. Pensión 65, Estasis forreníec, llevamos médicos, odontólogos, sistema integral de salud, farmacia, medicinas, ayuda, llevamos desarrollo. En la base naval de Nanay en Iquitos se realizó la ceremonia del zarpe de la cuarta campaña PIAs. Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana de la Rosa, y el ministro de Defensa, José Huerta. Acá tenemos 10 sectores. Hoy día están partiendo por 40, 45 días a atender a la ciudadanía de las zonas ribereñas. En la ciudadanía de las zonas ribereñas, además, tenemos los tambos, que son esta infraestructura de 300 metros cuadrados ubicadas en las zonas más inaccesibles. Estas plataformas han alcanzado más de medio millón de atenciones desde su primera campaña en el 2013, por lo que se implementarán para que lleguen a más poblaciones. Desarrollar las PIAs terrestres, que van a estar a cargo del ejército, y pronto recorrerán las zonas altoandinas de nuestra patria, llevando los mismos servicios a las poblaciones más necesitadas. Tras este evento, José Huerta participó en la segunda reunión binacional de ministros de Defensa Perú-Brasil. El encuentro contó con la participación de altos mandos militares de ambos países. Se firmaron acuerdos de cooperación bilateral en materia de defensa. Junto a su homólogo, Joaquín Silva, el ministro Huerta, anunció que reforzarán el intercambio de inteligencia para enfrentar las amenazas comunes en la zona fronteriza, como el narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de armas, entre otros delitos.